Nuestras mociones no se van a debatir, se van a debatir sus sustituciones. Nos están diciendo no solamente sobre qué podemos debatir, sobre qué se puede hablar en pleno municipal y sobre qué no. Nos parece una auténtica barbaridad, nos parece una forma racionaria de hacer política, una forma autoritaria, una forma en la que pasa en su rodilla autoritaria de mayoría solita como si fuera absolutísima, cuando no representa ni siquiera el 40% de la ciudad y nos parece que esa mano tendía que ofrecía la alcarde solamente la ha durado cinco meses y ya se muestra la verdadera cara de ese Partido Popular.